¡Así es! Toda la historia de Your Boyfriend, día 3, en 10 minutos. ¡Qué bonita! No, 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 aquí no hay nada bonito. Regresamos con el juego con la relación más tóxica posible que existe. Regresa el buen Peter. Hola, Peter. El novio, porque no es novio, es solo un maldito loco que un buen día se te acercó a ti y dijo que era tu novio y ya. El novio más psicopatata de los videojuegos, pero que por algún motivo se volvió juzgando. O sea, ¿dónde le ven lo sexy? Yo sé que los calvos somos sumamente atractivos, pero este tipo está loco. Pero bueno, por fin podemos hablar de todo lo que sucede en el tercer día de este juego, así que hoy te voy a contar toda su historia. Eso sí, como ya es costumbre, aquí coloco el letrero de advertencia. Ya sabes que este juego es bastante fuerte, toca temas bastante sensibles y por lo tanto es para personas mayores. Si no cumples con esto, lo que tienes que hacer es cerrar el video. Y recuerda que también encontrarás el Patreon de la creadora del juego por si quieres ir jugando el cuarto día de este juego. En fin, dicho sea todo esto, continuemos con la historia del calvo más sexy de internet. No, no me refiero a mí, me refiero a Peter. Bien, recordemos cómo inicia toda esta historia. Aunque si te interesa saber más a fondo tienes todos los videos anteriores en las tarjetitas. Bien, nuestra protagonista, al cual le podemos poner cualquier nombre para que tú te sientas identificado con el protagonista. Para efectos prácticos de este video, nuestra protagonista es una waifu con tremenda sandigo... ¿Waifu? Nuestra waifu deprimida de su vida, porque ya saben, la vida adulta es horrible. ¿Dónde se desinstala la vida adulta, por favor? Mientras está teniendo problemas existenciales y pensando en sus deudas, se le acerca a este calvo, el cual le dice que es su novio. Así, sin vaselina, de buenas a primeras. Y nuestra protagonista dice... ¿Está bien? Ya tengo novio. No, amiga, date cuenta. Nada bonito puede surgir de una relación así. En fin, dependiendo de nuestras acciones, nuestra protagonista se irá acercando a este calvo, que conoceremos como Peter. O por el contrario, lo irá alejando, que es lo que cualquiera debería de hacer. Al final del primer día, podemos ver como el maldito Peter la stalkea por la ventana. Y en el segundo día, conocemos nuevos personajes. Lucy, quien es la compañera de piso de nuestra waifu, y la cual se la pasa haciendo el sinrespeto con su novio todas las noches. TK, que es el compañero frienzonado de nuestra protagonista. Y por último, el que nos cobra la renta, el buen Don. Nuevamente, al final del segundo día, vemos que un sujeto extraño aparece frente a nosotros y nos pone algo en la boca para hacernos dormir. Y es así como inicia el tercer día. Y toda esta historia inicia con nuestra protagonista despertando de la noche anterior. Y ¡pum! Escrímen en toda la cara. Nuestra waifu recuerda que Peter la atacó en la noche. Y acá debemos de decidir si creer que aquello solo fue una pesadilla o preguntarnos el por qué Peter nos atacó. Por cierto, para efectos prácticos de este video, estamos usando un gameplay que tendrán en la descripción de este video. Aunque también cosas mostradas en el gameplay pueden cambiar, ya que recordemos que este juego cambia conforme las acciones que hayamos tomado desde el primer día. Bien, nuestra protagonista se pregunta el por qué el Peter la atacó cuando en ese momento llaman a la puerta. Ella piensa que es el maldito loco del Peter, pero no. Solo es el buen Don el cual está ahí para que Lucy también pague su parte de la renta y no le deje toda la responsabilidad a nuestra waifu. En fin, nuestra protagonista se va a trabajar, llegando nuevamente tarde al trabajo, pero descubre que el restaurante está vacío. Y el TK, papacito hermoso, le dice que la noche anterior alguien entró a robar al lugar. Nuestra protagonista dice, ¡qué chingón! ¡Día libre en el trabajo! Yo diría, ¡puta madre, March! ¡Este día no me lo van a pagar! Pero en ese momento sale el policía y ordena que todos se salgan de ese lugar. O sea, ¿qué habrá pasado en el restaurante para que todos tengan que salir? ¿Será acaso que encontraron un...? Bueno, mientras precisamente hablamos de eso con TK, aparece Peter diciéndonos que nos ha estado buscando por todas partes. O sea, ¿el maldito todavía tiene el descaro de aparecer así como si nada después de lo que nos hizo en la noche? Ok, aquí lo más sensato sería aprovechar que está ahí la policía para pedir ayuda. ¿No es así? Pues no, nuestra protagonista decide hacer lo más estúpido que se te pueda ocurrir. Ella se va completamente a solas con el Peter hacia un callejón. O sea, ¿por qué, güey? Si sabes que el Peter está loco, ¿por qué te vas a un lugar sin seguridad y a solas con él? Es que no tiene sentido. Y bien, aquí dependiendo de nuestras respuestas, podremos cambiar completamente todo el juego. Y es que la waifu encara a Peter y le dice que por qué le hizo aquello en la noche. Y el Peter responde que fue un error, un accidente. Ay, sí, güey. Por error te colaste en mi casa y por error te llevaste un trapito para ponérmelo en la boca y hacerme dormir. Es como las que dicen que se embarazaron por accidente, ¿no? Así que en ese momento le decimos a Peter que terminamos con él. O sea, ni siquiera era nuestro novio, lo conocimos de hace unos días. Yo no sé qué estamos cortando, pero bueno. El Peter ahí nos dice que todas las noches entra a nuestra habitación. Que siempre nos pone un trapito en la boca para dormir mejor, por decirlo de forma monetizable. Y que se acuesta al lado de nuestra protagonista. El Peter está todo enfermo. Pero como ves, esa es la razón por la cual nuestra protagonista siempre se despierta tarde. En fin, Peter dice, créeme, cosas tan más asquerosas. Y también le dice que le quiere dar duro contra el muro. Y sí, eso lo dice de forma literal, un maldito psicopatata. Y aunque nuestra protagonista trata de escapar corriendo de Peter, este la noquea y se la lleva a su casa. ¿Ves? No debió de haber sido un callejón a solas con él. Se hubiera quedado allí frente a todos, pero no. Y este sería el primer final del día 3. Sí, es un final malo, pero créeme, los otros son peores. Aquí no hay final bueno. Bien, para el siguiente final en el encuentro del callejón, nuestra waifu, en vez de escapar, decide seguirle el juego a Peter. Peter sigue diciendo un montón de cochinadas, pero al menos esta vez no ataca a la protagonista. Así que esta le dice que regresará con TK para saber qué está pasando en el restaurante. Y el tipo le dice que la estará esperando. Y poniendo caras bastante enfermizas. Y yo sé que muchas dirán, uy, qué rico, cara de husbando. No, amiga, date cuenta. Bien, la chica se encuentra con su amigo el TK. Acá puedes decidir si contarle todo acerca de Peter o no. Pero independientemente de lo que decidas, TK dice que encontraron un cuerpo en el restaurante. Encontraron a alguien sin vida. Nuestra protagonista de inmediato piensa que es su amiga Lucy, así que rápidamente entra al restaurante para ver de quién es el cuerpo. Y dependiendo de nuestras acciones podemos encontrar el cadáver de Lucy o el cadáver de Don. E incluso si el día anterior nos quedamos a dormir en casa de TK, podemos encontrar el cadáver de este personaje. Claro, si nos quedamos a dormir en casa de TK, todo lo que te conté hasta ahora que sucede en el callejón sucederá, pero en la propia casa de TK. Por lo cual, como ves, toda decisión que tomemos en este juego influye bastante y cambiará muchos aspectos de la historia conforme avancen los días. Aquí de verdad quiero agradecer a Elizabeth Drown, quien me ayudó a aclarar varias dudas que tenía en cuanto al respecto de las rutas que te ofrece este juego. De verdad, muchísimas gracias. Bien, acá como digo, el juego cambia bastante dependiendo de a quién encontremos muerto. Ya que después de esto nos encontraremos a otro de los personajes como Lucy, a TK o a Don. Obviamente, si encontramos muerto a Don, no nos vamos a encontrar nuevamente a Don. Por ejemplo, si encontramos muerta a Lucy, nos encontraremos a Don en el departamento junto con el loco. Y con esto nuestra protagonista dirá que tiene que buscar una nueva compañera de cuarto. Y si encontramos muerto a Don, nos encontraremos a Lucy en su lugar. Y nuestra protagonista, pues, ya no tiene que pagar renta, ya no hay nadie quien le cobre. En fin, todo esto nos llevará a que por algún motivo nuestra waifu cree que es buena idea subirse en la camioneta de Peter para ir a casa de este. O sea, al Peter ni le hace falta secuestrarnos. Directamente nosotros nos subimos al vehículo. Es que no podemos ser más tontos. Ahí el Peter nos dice que su casa queda unas tres horas. Y dependiendo de nuestras respuestas, también nos dirá cosas bastante asquerosas. Hasta que nuestra protagonista abre la cajuela y encuentra un cuchillo. Así que descubrimos que Peter fue quien mató a la persona que encontramos muerta. Creo que esto ya todos lo sabíamos, pero bueno, aquí no lo aclaran en el juego. Así que Peter se enoja por meter las narices donde no debemos. Aunque estos personajes ahorita que lo pienso no tienen narices. Y antes de que podamos hacer cualquier otra pregunta, ¡zas! Golpecito con la varita del olvido. Sí, el maldito Peter nos da otro buen golpe haciéndonos perder la conciencia. Y bueno, ya le ahorramos el trabajo de subirnos al vehículo. Así que este fácilmente nos puede llevar a su casa. Y este sería otro de los finales del juego. Como ves, no hay final bueno, ¿eh? Y finalmente, para el último final, si al que encontramos muerto fue a T.K. Nuestra protagonista se encuentra con Peter. Y este le dice que él le hizo la matación a T.K. Porque ella decidió irse a dormir a casa de él. ¡Pinche celoso! Pero igual, vuelve a decir sus cosas asquerosas y amenaza a la protagonista. Dejándola sola en ese sitio, así que ésta decide desaparecer de la ciudad. No regresar nunca más a su casa ni saber de nadie. Incluso Don le habla diciéndole que encontraron a su compañero de trabajo muerto, ya que su hijo es policía. Pero nuestra protagonista le cuelga y se va de la ciudad. Llegando así a una tienda fuera de la ciudad. Y mira el mundo de las coincidencias, pues en esa tienda trabaja Lucy. Ah, mira, la desgraciada sí trabaja, pero no paga la renta, ¿eh? Pero no solo nos encontramos a Lucy, sino que también nos encontramos a Peter. El cual hasta le dice a Lucy que él es el novio de nuestra protagonista. ¡Qué cabrón salió este güey! Así que ambos salen de la tienda. El Peter empieza a decir sus malditas porquerías. Y nuestra protagonista dice que ella prefiere hacerse la automatación que estar con él. Y Peter dice que no le permitirá hacer eso y ¡zas! Golpecito y a dormir. Y este sería el último final. Por lo cual, no importa lo que hagamos, Peter siempre terminará secuestrando a nuestra protagonista. ¿Ven? Desde el día uno les dije, este tipo es de lo peor. No se acerquen a él. No lo tengan de juzbando. Y mira dónde terminaron. Pero bueno, espero el video de hoy te haya gustado. De ser así, dale un like. Y suscríbete, pues vamos en camino a esos dos millones de suscriptores. Finalmente agradezco a todos los miembros del canal. Ya sabes que si quieres aparecer en esta parte del video, solo tienes que pulsar el botón de unirte y aparecerás aquí. Sin más que decir, te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación. Y dicho sea, todo esto... ¡VEN!